muy buenas gente prepper y busca bueno en primer lugar pues nada mi canal como salí está de enhorabuena he llegado a los 900 suscriptores y bueno y todo pues gracias a vosotros a todo vuestro apoyo toda vuestra ayuda y bueno espero que siga siendo así que os sigáis suscribiendo a los que no estéis suscritos que le deis a compartir en vuestra red social es muy importante que le deis a compartir tanto en facebook instagram si tenéis canales de youtube en vuestros canales de youtube etcétera un buen like para que posicione bien este vídeo de acuerdo y sobre todo ya sabéis no tienes más que dejar un comentario en mi canal de todo lo que queráis y bueno de comentaros también ya de paso pues eso que se aproximan cosas nuevas que voy a hacer en cuanto pueda pues bueno empezaré a grabar empezaré a subir todo lo nuevo pero bueno tardará un poquito de tal forma os voy a dar una pista de lo que voy a hacer para que no todos sean revisiones de acuerdo ya que al final el tema de ludwig lo que hay que dejar apartado porque bueno aquí entre una ley en la cual pues bueno por desgracia con salir pues bueno derribar en todos los sitios que estaban abandonados derribar y no puede ir con lo cual bueno tendría que irme para mi provincia y ya no es plan y bueno lo que voy a traer es voy a empezar a hacer vídeos donde voy a enseñar cómo es hacer desde fuegos de la manera más primitiva a la más moderna y luego lo que es trampeo también vale y habrá muchas más cosas nuevas y bueno también de paso comentar bueno a todos esos trolls o haters que también todo eso que están haciendo de suscribirse y al rato de suscribirse y tal para marear la perdiz y que parezca que cada vez tengo menos suscriptores bueno también eso me da totalmente igual y bueno yo simplemente voy a seguir luchando por mi catana y toda la gente fiel que me sigue que sois muchos y muchas la verdad y espero que eso siga creciendo de acuerdo y bueno y simplemente pues nada daros mil mil gracias muchísimas muchísimas gracias y bueno espero seguir creciendo espero que me ayudéis para poder llegar a los mil suscriptores que es bueno mi meta mi sueño por hacer una manera simplemente y bueno y como os digo pues trataré de subir muchas cosas nuevas cosas sobre todo que os sean útiles que os sirvan aunque la revisión seguir subiendo pero también quiero empezar a tratar de grabar cosas nuevas como os he dicho y bueno y eso es todo y simplemente pues nada en definitiva daros mil gracias y bueno también como habéis visto en este vídeo una de las cosas nuevas que he incorporado he empezado a grabar con lo que es con croma ya lo estaréis viendo y bueno y espero que eso os gustan más gente de las intros nuevas que meto y todas las cosas de acuerdo y bueno pues nada hasta otra y bueno pues nada